Muy bien, antes de empezar solamente quisiera decirles que este video no pueden tomarla en cuenta si quieren, si quieren, es solamente un boss fight sin mi boss, es algo que quiero que quede a la posteridad para futuras generaciones. Ay si que hermoso, y pues espero que también les guste, soy yo, jugué este contra, uno de los mejores jefes, y de hecho esto es un adelanto para el siguiente video, no es de Mega Manocho, es de un top, así que espero que les guste. ¡Vamos, Tremblo! ¡Vamos, Tremblo! ¡Vamos, Tremblo! ¡Vamos, Tremblo! ¡Vamos, Tremblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!